Vamos a invitar a la gente a bailar, la que no ha bailado, que se ponga a bailar también de una buena vez. ¿Dónde le es Juanito? ¡Vámonos perrito! Para arriba y para abajo, como ustedes saben, miren el más angoloteño, ese bonito. ¡Vámonos levanta, allá llegó la compañera! ¡Uy, uy, uy! La Rosy. ¡Uy, la vas a tratar de querer bailar también, verás! ¡Vámonos a llegar la estación cariñosa! ¡Vos de alegre cantar las aves! ¡Vamos pues, mi querida Rosita! ¡A escuchar estos golpes cantar! ¡Aquí traigo mi bebé Rosita! Para ver cuántos puede agarrar, pajarillos que canten alegre, que a buen precio los haces pagar. Ya lo saben que soy pajarera. Y que a diario yo vivo cantando, disfrutando de las primaveras, de las aves, sus polidos cantos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí está la paquete de linda, ya! ¡Ahí está la paquete de linda, ya! A venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Y al pasar te pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres, le dirán que su tierra no es esta, que los trae desde tierra caliente. Tienes lugares, ¡ay, uy, 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 Gracias.